Distinción, curvas agresivas y un motor súper potente. Los concept cars hacen furor en el salón del automóvil de París. Los grandes fabricantes gastaron centenas de miles de dólares para captar compradores y promover sus marcas. El objetivo de estos autos es hacer soñar a la gente, demostrar que la marca es capaz de hacer soñar. Un concept car es la vitrina de la tecnología y del diseño de la marca. Afirma el portavoz de Renault. Además de estimular la imaginación de los diseñadores, estos autos ostentan tecnología de punta, a veces importada de la Fórmula 1, con innovaciones que en el futuro estarán en todos los vehículos. Citroën desarrolló este tipo de auto, por un lado para explorar un nuevo lenguaje de forma y diseño, y por otro con un enfoque técnico. Esto es un verdadero laboratorio rodante que nos permite probar nuevos materiales, nuevos motores y nuevas baterías, porque estamos en la era eléctrica, explica este jefe de proyecto. La gran novedad de este año es que incluso los vehículos de gran cilindrada apuestan a la ecología. Son eléctricos, como estos prototipos, más accesibles, que comenzarán a comercializarse en un futuro cercano. Según el director de marketing de KIA, la idea es hacer del eléctrico un vehículo real, porque lo que hace soñar a la gente es pensar que mañana lo verá en la calle. Por ahora, soñar es la única forma de comprar uno de estos bólidos que los fabricantes guardan celosamente en un lugar secreto.